Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo desconectar y olvidar auriculares Soundcore Liberty 3 Pro desde un iPhone. Bueno, primera cosa que quiero decir a vosotros es que tenemos dos opciones para desconectar nuestros auriculares. Primera opción es de nuestros propios auriculares, de nuestra propia estucha. Y segunda opción podemos hacer desde iPhone. Bueno, primero enseño cómo hacer desde iPhone, es más simple. Primero tenemos que acceder a aplicación ajustes a nuestro iPhone, luego después de eso abrimos pestaña Bluetooth. Y aquí como están hemos conectados nuestros auriculares. Luego después de eso en la mayoría de los iPhones, más arriba derecha aparece una opción y pulsamos. Y aquí pulsamos opción desconectarla. Y de esta manera como ya tenemos desconectados nuestros auriculares, esta opción me encanta, me gusta. Porque cuando por ejemplo vosotros no tenéis por cerca el estuche, pues simplemente podéis desconectar de vuestro iPhone. Por ejemplo, queréis escuchar algo en vuestro propio iPhone o queréis escuchar en nuestros auriculares o algo pasa. Y bueno, por ejemplo, volvemos a conectarlos. Y según afín como ya he dicho, podemos hacer de nuestra estuche. Primera cosa que quiero decir a vosotros también, que tenéis que tener cargado vuestro estuche. Porque si no, no va a desconectar a nuestros auriculares. Y después de eso aquí ponemos dos auriculares. Dos auriculares, tenemos que ponerlos. Y aquí va a desconectar automáticamente. Tenemos que colocar bien. Después de aferrar el estuche. A ver, esperamos a que se desconecta. Os tiene que desconectarlos. Y sin problemas como ya tenemos desconectados nuestros auriculares. Bueno, volvemos a conectarlos. Y por ejemplo, última opción como omitir, como olvidar estos auriculares. Pues igualmente como nosotros habíamos desconectado, igualmente iremos aquí a la tecla I. Y aquí simplemente pulsamos ya última opción, omitir dispositivo. ¿Qué significa esta opción? Esta opción significa que cuando vosotros, por ejemplo, sacáis vuestros auriculares de vuestro estuche. Y el Bluetooth donde vosotros habéis conectado vuestro iPhone a Bluetooth, está activado el Bluetooth en vuestro iPhone. Pues automáticamente va a conectar vuestros auriculares. Pero cuando nosotros hemos omitido estos auriculares, pues automáticamente no va a conectar a este iPhone. Tenéis que conectarlo otra vez o ya podéis conectar a otros dispositivos más. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadnos un comentario. Hasta la próxima. Dejadnos un comentario.